La ministra Lina Paul, acompañada de técnicos del MARN, llegó este martes a la colonia Santa Eduviges en Hilo Pango a verificar el daño ambiental ocasionado por un incendio en un basurero ilegal donde personas llegaban a tirar materiales textiles. Ahora hemos venido ya en una acción interinstitucional porque hemos visto cómo esto está afectando la salud de los pobladores de esta colonia, de la colonia Santa Eduviges aquí en Hilo Pango, la actividad económica que hay aquí, algunos comercios que han tenido que cerrar porque no pueden realizar sus actividades cotidianas. Nosotros pedimos que la fiscalía realmente tome en serio estos casos porque aquí también se juega la vida o la muerte de las personas, aquí hay ya problemas de salud en los habitantes, queremos que nosotros ya estamos preparados la ficha pero también que vengan de oficio a actuar. El siniestro inició el pasado domingo producto de la quema descontrolada de rastrojos que se propagó rápidamente donde se encontraban las telas y dañó algunas viviendas cercanas. Hay que volver a empezar de cero. ¿Las láminas sí les salieron? Sí, las ventanas se quemaron, la duralita se quemó. ¿No hay llave? Esto era un infierno. Los habitantes pidieron a las autoridades el cierre del botadero. Venían a botar esas telas y plástico y todo eso es lo que les digo, nos ha costado apagar ese juego, ¿sí? Sí, eso es lo que quisiéramos que nos acercaran, aquí es lo que nosotros pedimos que nos acerquen, va, no permitir que vengan a botar aquí esa tela. Durante la verificación acompañaron a la ministra Paul, el gobernador de San Salvador Eduardo Linares, quien manifestó que ya se activaron a varias instituciones de gobierno para colaborar con bomberos y controlar el incendio que este martes todavía presentaba algunos focos de fuego. Aquí vienen a tirar los desechos de telas, de diversidad de cosas, pero lo más dañino es que son materiales inflamables, por eso es que ha costado apagar el incendio, porque el agua no lo va a apagar, sino hay que hacer otras maniobras. Lo que estamos haciendo es lanzando agua con chorros maestros, le llamamos, o chorros de alta galonaje y de alta presión para lograr mayor penetración dentro de lo que es la masa de material incendiado, o que tiene algún nivel de compactación y eso impide que el agua penetre a más de 20, 30, 40 centímetros. Entonces es lo que estamos tratando de vencer en este momento. Y es lo que vamos a seguir haciendo mientras intervienen ya los otros recursos que se han solicitado, como son los camiones que deben lanzar tierra para crear una capa entre material incendiado y la atmósfera, de tal manera que el fuego se vaya apagando gradualmente por asfixia.